Ética, ética, verdad, investigación, no irse por lo que dicen, ir a los hechos. La veo muy oscura ante tanto ataque que recibimos todos los días, sin ningún fundamento. Porque los que somos periodistas los llevamos en el alma, tatuados en el corazón. Entonces no tiene por qué recibir ofensas un periodista, de ninguna manera. Él está haciendo su trabajo.